¡Suscríbete al canal! ¡Pero pará, nena! ¿Qué te pasa? ¡Dale, atrevete a empujarme otra vez! ¡Nadie me agarre! ¡Yo voy a defender mi amor! Si nadie te agarró, Georgie... Yo no tengo una idea fija en la cabeza como vos. ¡Dale, pelea otra vez! No se peleen, chicas. Flor, tranquilizaste que no pasa nada. ¡Vos no me querés! ¡Nunca me dijiste que me tranquilice! Yo, si querés, te lo digo, Maru. ¡No! ¡Lo vas a decir por lástima! Chicas, miren el lío que armaron por nada. ¡Por nada no! ¡Corcho era mi novio! Tienes razón, Jimena. Este tapón humano no sirve para nada. ¡Nena, no insultes! Si no, mi mano va a quedar en tu cara. Si vos sos una pigmea. ¡Pigmea quiero! ¡Papá, papá, papá! ¡Basta! 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 ¡Nadie va a pelear con nadie! Entonces que no insultes. Y ella que no pegue. Y ella que no me robe el novio. Chicas, ¿ustedes se olvidaron que no tenemos nada? Si no nos llamamos bien entre nosotras, ¿qué va a pasar? A ver, no tenemos un papá, no tenemos una mamá, una casa. No tenemos nada. No podemos ser amigas. No hay memoria donde no aparezcan Ni hay recuerdos en los que meten Y en los días vistes y felices Fue con ellos que reí y lloré Siento lejos, las siento muy cerca Nunca nadie nos va a separar Ellas guardan todos mis secretos Un tesoro es nuestra amistad Amigas, amigas, patricidas de mi vida Amigas, junto a ustedes y no entes Un mundo de caricias compartidas Amigas, amigas, las mejores que soñé Amigas, amigas, regalitos de la vida Amigas, con ustedes aprendí Que lleven esa nena al valle de las leñas Eso es un disparate Yo no lo llamaría así De todas maneras, ¿por qué no me da su opinión? Así se lo comunico a Cintia Ajá Y cuando vuelva, ¿quién le va a aguantar los humos? Imagínese, una chirusita Que llevan a esquiar, a codearse con la buena vida Como va a volver de agrandada, ¿no? Cintia no es ninguna chirusa Caramba, veo que sigue interesado en esa nena Yo lo tengo muy en claro lo de esa nena Lo que no tengo tan en claro Es lo de la herencia de su hermano Para ser usted el defensor de Gaby Lo suyo es bastante pobre Pobre o no, yo estoy seguro que hay un segundo testamento Yo no sé nada de eso Usted miente Usted sabe Sabe mucho más de lo que dice Carmen Y si yo llego a descubrir ese testamento Usted se va a sentir muy comprometida ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaría usufructuando algo Que a lo mejor no le corresponde Por lo tanto sería muy fácil involucrar en un juicio por estafa A su sobrina Mi sobrina no está bien de la cabeza Y por eso yo administro sus bienes Peor, peor Lo que me está diciendo es peor ¿Sabe cómo se llama eso? Abusar de alguien que no está en su sano juicio Dígame ¿Dónde está ese segundo testamento? Si Si mi hermano dictó algún otro testamento Yo no estoy segura Si que lo sabe Ese segundo testamento existe Y yo lo voy a encontrar Y si yo lo encuentro va a ser peor para usted Bueno Sí Hay otro testamento Pero yo no sé dónde está Le juro por Ramiro Que no sé dónde está ¿Sabe lo que le puede costar esta mentira a señora Morán? Doctor Clemente Yo soy muy creyente Y le juro por lo más sagrado Que no sé dónde está Bueno, no sé si te alcanzo Si querés por computadora Puedo consultar a la biblioteca del Vaticano Cuidado ¿No compartís mi idea? Comparto absolutamente Pero no sé si va a alcanzar un programa Va a haber que hacer varios programas especiales Bueno, de alguna manera empezamos ayer Denunciando algunos de De los abusos de los comerciantes a los chicos Sí, odio cuando abusan de los chicos así ¿Sabes qué? Cuando empecé con la radio Primero, quería que los chicos se ocuparan en algo distinto y creativo Después, bueno, no sé, quería una radio que le sirviera al barrio Pero, pero ahora sé que lo que más me importa es ayudar a los chicos A los del hogar, a los de la calle, a los que son maltratados O bueno, a los que sufren por indiferencia o soledad Me encanta cuando te pones así Vos amás a los chicos, ¿no? Vos sabés que yo tengo alma de niño, ¿no? Cintia, yo te dije que lo iba a consultar Y bueno, lo consulté Y sabía que para vos esta respuesta es muy importante Por eso, aquí estoy ¿Y? Belén te dijo que sí, ¿no? Belén me comentó muy acertadamente Que ella lo consultaría con Carmen Lo consulté y... El Valle de las Leñas, hoy por hoy, no va Quizá, más adelante Yo creí que eras mi amigo No, Cintia, soy tu amigo Lo único que te pido es que me comprendas Por fin tuve mi primer desengaño de amor Giorgio estuvo re mal, pero Corcho tampoco estuvo bien A mi Corcho me dijo que él estaba preparando para declararse, ¿viste? Y Giorgio se la creyó Y también, Corcho irá a declararse a Giorgina Sabe que se muere por tener un novio Tamara Sí, te buscan en la dirección ¿Quién? El doctor Clementi y Belén Vamos A mi Corcho me dijo que Tamara le había dicho negro Uy, chicas Me parece que vamos a conocer a Belén muy enojada Corcho, ¿que no te ibas a juntar con un negro? Bueno, él me estaba cargando Tamara, hay cosas que no se pueden decir ni en broma Porque lastiman mucho y pueden ser tomadas en serio Porque las palabras es como si se fueran grabando dentro nuestro O de quienes las escuchan Y quizá vos no me diste tus palabras Como mucha gente tampoco lo hace Por eso, para que de esto salga algo positivo Belén pensó algo especial Sí Quiero que leas todo esto sobre discriminación Hagas un resumen Y prepares un programa especial para la radio ¿Todo esto? Todo esto Y ahora podés retirarte Ay, Guille No podrías poner una película de amor Me encantaría llorar un rato ¿Por qué no cortás cebolla? O la cebolla contiene un ácido que despierta Ay, no, Guille, no sirve Tengo una pena de amor ¿Sabés lo que hacían las mujeres el siglo pasado cuando tenían una pena de amor? ¿Qué? Tomaban vinagre Porque las ponían más pálidas y podían suspirar todo el tiempo Ay, me encanta Antonio Antonio ¿Qué hace esto aquí? Uy, estoy haciendo unos arreglos No me interesa lo que estuvo arreglando No deje sus porquerías tiradas por la casa Sí, señora No se vaya todavía No lo autorice Sí, señora Usted me dijo que me iba a conseguir algo para mi sobrina Unos yuyos o algo así Bueno, los estoy esperando Me dijeron que para mañana lo tengo Me lo van a enviar ¿Qué? ¿A esta casa? Pero usted es un inconsciente Mire si lo descubre Gaby o Edelmila Le pedí al mecánico que me lo recibiera él, señora Le dije que mi patrona tiene un carácter insoportable Y que además me revisa mis cosas ¿Algo más, señora? Sí, pasa, 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 pasa Caramba, parece que estamos recuperándonos ¿Para qué quieren recuperarme, Saverio? Si soy un canalla ¿Tú un canalla? Sí Y maltratado a Luis Cuando solo quería ayudarme Se metió en mi cama Y no quería salir hasta que Hasta que yo no cambiara mi estado de ánimo Y sin embargo lo saqué a la fuerza No te pongas mal Los niños saben comprender muy bien lo que le pasa a los mayores ¿No hablaste con él? Sí Te pedí perdón Sin embargo él Él quedó como... Sí, sí Como una asignatura pendiente Sí Le debo algo a ese Pequeño, gran amigo Y ya no sé cómo reparar mi falta Y bueno, ¿por qué No salen un poco a caminar Y hablas como un padre con un hijo? ¿Qué puedo hablar yo como un padre con nadie, Saverio? Entonces escúchalo No sabes que hay padres que solo saben hablar Y jamás se escuchan Entonces seguí su consejo, padre Muy bien ¿Diste un paso adelante con Belén? ¿Qué quiere? ¿Detalles? Padre, para ser cura es bastante chusma usted Si no me equivoco No hace mucho tiempo vos te quejabas Porque los curas no se ocupan de los problemas de la gente Ok, ganaste, está bien Mañana a la noche salimos ¿Contento, padre? Mientras vos estés contento Y no hagas cosas pecaminosas Yo ya cometí el peor de los pecados Que un hombre puede cometer Cierto, sí No sos feliz ¿Quién es feliz? Hasta que no encuentro al hijo de Miguel y Lita Ya no voy a estar tranquilo Facundo, ya hiciste Mejor dicho, ya hicimos todo lo posible Hasta el momento para encontrar al hijo de Miguel Mirá, si vos te confesaras Yo te absolvería y te diría Que llegó el momento de que te des la oportunidad De hacer algo bien ¿Qué? Belén Que tengas en cuenta que con Belén no vas a poder jugar ¿Me estás retando? ¿Cree que le confiese algo, padre? Sí, hijo Estoy enamorado de Belén Si mañana te voto No sé qué voy a hacer de mi vida ¿Cómo? ¿Le dijo a Clementi que había un segundo testamento? Bueno, no tuve más remedio ir a Ola Me presionó mucho Me dijo que si yo ocultaba algo Como era la administradora de los bienes de mi sobrina Podría ser sospechosa de estafa Es muy hábil este Clementi ¿Y por qué motivo dice que la presionó? Porque vino a pedirme permiso Para que Cintia viajara a las leñas con unas personas ¿Ah? Sí, con interés en esa nena Yo se lo previne, ¿eh? Pero usted no me creyó Sí, sí, le creí, le creí Y algo estuve investigando No me dijo nada Bueno, porque no tengo nada importante todavía Solo sé que Clementi se recibió con muy buen promedio Que estuvo becado en Europa para unos 12 años Y que jugaba muy bien al tenis Pero prefirió seguir con su carrera como abogado Eso no dice nada Se equivoca Tengo los nombres de algunos compañeros de facultad De amigos de esa época de Clementi Ex-tenistas Y de un abogado de La Plata Que estuvo becado con él en Europa Si algo turbio hubo en el pasado de Clementi Quizá alguno de ellos nos pueda brindar una prueba Sobre todo el abogado que estuvo con él en Europa ¿Y por qué él? Bueno, porque cuando uno vive afuera La nostalgia nos impulsa a las confidencias ¿Continúe investigando? Sí Clementi se nos está acercando demasiado Continúe y lo más pronto posible Música 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 CC por Antarctica Films Argentina